En las últimas horas se realizan dos capturas en el municipio de La Paz por el delito de fuga de presos. El primer caso operativo se registró en la calle Sexta con carrera primera del barrio 6 de enero, momentos en que personal uniformado le solicita antecedentes al señor Rafael Antonio Acosta de 40 años, el cual debería estar pagando su detención mediante el beneficio de domiciliaria en la ciudad de Baydupar. Ante esta situación, se le hacen conocer sus derechos como ciudadamo y se le notifica su captura por el delito de fuga de presos. El segundo sector donde se llevan a cabo las acciones policiales fue en la calle Sexta con carrera 15, vía nacional al departamento de La Guajira, donde se le solicita verificación de sus datos a Reynel Rodríguez de 38 años, a quien le figura una medida de detención domiciliaria por el delito de homicidio en accidente de tránsito. Esta persona, que se encontraba fuera de su lugar de residencia sin permiso de autoridad judicial competente, por tal motivo se procedió a realizar su detención por el delito de fuga de presos, artículo 448 del Código Penal. Por lo anterior, estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente y en audiencia concentrada, el juez de control de garantías le otorgó medio aseguramiento en centro penitenciario. Amigos de Valledupar, les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo por el partido Alianza Verde número 2 en la lista. Un saludo especial al Cuerpo de Bomberos de Valledupar, a los integrantes de ese glorioso Cuerpo de Bomberos, con quienes hemos trabajado a pulso para seguir creciendo en esa actividad, en ese servicio público esencial que prestan a cabalidad en nuestro municipio. Nuestro compromiso con el Cuerpo de Bomberos de Valledupar es llegar a revisar el tema presupuestal. Para nadie es un secreto que nuestro Cuerpo de Bomberos adolece de un presupuesto acorde con las necesidades que tiene nuestra ciudad y hoy adolecen de muchas herramientas para la prestación de este servicio tan importante. Ya saben que el 27 de octubre no se les olvide votar por el número 2 en la lista de Alianza Verde, Horacio Pava, su concejal.